Para esos buenos dominicanos que trabajan, que se levantan temprano a buscarse el peso, yo creo que sí, que será así, que será beneficioso, que será un año productivo para la República Dominicana. O sea, que el que no crea eso, se ha quedado atrás. Simple y sencillo. El que no lo crea, se ha quedado atrás. Yo creo que este es el año de nosotros. Ojalá no vengan situaciones que nos puedan afectar. Ojalá que no. Estamos confiados en que ya debe detenerse todo y debe seguir la productividad.